¡Vamos al Canopy! ¡Sí! ¡Al Canopy! ¡Al Canopy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos al Canopy! ¡Vamos! ¿Cómo le estás pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo le estás pasando? ¡Bien! ¿Cómo le estás pasando? ¡Bien! ¿No te escuchó? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Vamos pasándola? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora vamos a la última! ¡La última! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Si! ¡I amor! ¡Е ad вход 욕! ¡IB! ¡Con monstros terrestre! ¡De acuerdo存 SENSE! ¡Eargón! ¡據 mi papá, ¡Exoo! ¡ bang!